Tienen una cita el próximo martes a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión. Malu, tenemos un tema poderoso. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué escogiste ese tema? Porque vivimos en un mundo donde nos rodea tentaciones, pasiones, situaciones agradables y desagradables. Y es ahí a donde tenemos que mostrar nuestras convicciones. Y solamente a través del entendimiento de la palabra de Dios podremos sobrellevar todas las cosas que están sucediendo en esta temporada. Así que los esperamos, los invitamos para el próximo martes a las 8 de la noche.